especializada para la atención de delitos electorales por el robo de 900 credenciales de elector, registrado el pasado mes de octubre en un módulo de credencialización situado en la calle Lázaro Pérez, casi esquina con la avenida Enrique Díaz de León, informó el vocal del registro de electores Rogelio Castillo Betancourt. Con ello, se busca que se investigue y sancione a los autores del robo de las credenciales en caso de que quieran hacer uso de ellas durante la jornada de votación del próximo 1 de julio. El otro día nos robaron en un módulo unas credenciales, pero yo creo que fue un simple hecho de maleantes que hicieron eso, porque no encontraron dinero, ni encontraron nada, pero definitivamente ya no pueden hacer nada. ¿Cuántos? Bueno, eso ya fue en febrero, fue alrededor de 900. ¿Hicieron la denuncia? Están le hechas las denuncias y se hace inmediatamente la reimpresión de las credenciales. La reimpresión sale con dos números diferentes a las que nos robaron para que en dado caso de que aparezca por ahí, pues no sirven para nada. El vocal del registro federal de electores señaló que las 900 credenciales robadas fueron reimpresas con números de credencial diferentes a fin de reponer la identificación a los electores y con ello que no tengan problemas para votar. Con imágenes de Antonio Campos, Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega. El Tribunal Electoral sancionó a una candidata.